Hace algunas semanas le dimos a conocer que el contador público Carlos Río Valencia renunciaba a la militancia del Partido Revolucionario Institucional. Carlos Río fue secretario de Finanzas en la actual administración, fue también tesorero del Ayuntamiento de Morelia, un hombre destacado, además con una trayectoria muy amplia en el terreno deportivo. También presidente del Consejo de Administración del Club Britannia, con un reconocimiento social y un trabajo administrativo de verdad mucho, muy importante. Carlos Río renunció al Revolucionario Institucional por la forma, desde su punto de vista, en la cual se llevaron a cabo pues algunas decisiones, algunas decisiones. Este jueves 5 de marzo del año 2015, el partido, el partido Encuentro Social, presentó a Carlos Río Valencia como aspirante. Carlos Río entregó su solicitud para lograr la candidatura por este instituto político y contender por la presidencia municipal de Morelia. Hay que recordar que los pasos que hemos dado los hemos estado informados de manera precisa, contundente. Yo dejé de militar en un partido hace algunos días y hoy lo que he logrado es la libertad de compromisos partidistas a efectos de lograr una candidatura externa. En este caso no acredito, y lo puedo decir clara y públicamente, no acredito alguna militancia partidista y en este caso la figura que estamos jugando es una candidatura externa desde este partido político y repito, en los términos y de acuerdo a la convocatoria que el mismo partido publicó con fecha 1 de enero del 2000. Se le cuestionó a Carlos Río Valencia respecto a su cercanía con Fausto Vallejo Figueroa, si el expresidente municipal de Morelia, si el ex gobernador estaría participando, apoyándolo activamente. Carlos Río que dijo que reconoce la trayectoria de Fausto Vallejo y que está muy, muy agradecido por el apoyo que de él ha recibido. Yo lo que siempre estaré comentando a la opinión pública es que reconozco la gran trayectoria del licenciado Fausto Vallejo, el legado tan importante en trabajo que ha dejado aquí al municipio de Morelia y bueno, decir siempre, manifestar mis respetos y mi agradecimiento por el tiempo que yo he cabalgado, que he tenido la oportunidad de colaborar con él. Por el tiempo que yo he cabalgado de colaborar con él, dice Carlos Río, bueno, pues es una forma también de hablar de cercanía y compromiso. Dice Carlos Río que busca ser candidato del partido Encuentro Social, que busca participar para ganar, que al momento de ingresar él, él no va a declinar ni el objetivo es declinar por nadie. Esta intención de participar en este proceso electoral hacia la alcaldía de Morelia es un proyecto que tiene sustento, tiene base, tiene trabajo y no estamos aquí en una aventura de ver si declinamos o no en favor de algún otro personaje. Lo que sí habrá de mi parte es mucho respeto hacia las propuestas de cada quien, de tal forma que no confundamos a la sociedad moreliana y que permita que avancemos en la propuesta, que avancemos hacia dónde queremos llevar a Morelia. No hay contemplado eso, precisamente los motivos de mi renuncia en el partido político que milité durante más de 20 años, precisamente fue por eso, porque hay la firme intención, la necesidad urgente de hacer llegar a todos los morelianos esas voces que respaldan este trabajo que hoy estamos encabezando.